A ningún acuerdo llegaron autoridades de los municipios de Atempan y Teteles, pues únicamente fue una petición del edite telense Pedro López Carcaño de que se cancele la construcción de la planta tratadora de agados residuales de forma temporal, la cual se edifica en la comunidad de Nimasco, en tanto se realiza una valoración del proyecto por personas externas. No, ya nos mojamos, pero bueno, mire, de hecho nosotros ya conocíamos aquí el problema, ya venimos acá al presidente, y aquí con el comité y con los ciudadanos, ahorita hay gente allá en Teteles, en el Palacio Municipal, y vamos a llevar la información, lo que sí, tenemos aquí un clamor, y me sumo yo como presidente, y le pedimos aquí al representante de Conagua que considere nuestra petición, que se suspenda la construcción hasta que no tengamos un resolutivo. Que lo analicen, por favor, yo sé que hay tiempos para ejecución, pero también hay gente aquí, aquí somos representativos, la gente allá está muy preocupada, entonces le pedimos por favor que se agoten todas las instancias, pero por lo menos se detenga la construcción hasta que tengamos un resolutivo y la gente ya estemos convencidos. Mario Herrera, presidente municipal de Atempa, en respuesta, negó que vayan a afectar el río al no haber descargas residuales nuevas, es el saneamiento de los escorrimientos existentes, dijo. Esa es la razón que nos demora el alentamiento de llevar a cabo la construcción de una planta de platanía. Es un drenaje único que está, no se van a conectar ni los de Tacopa, ni los de Atzala, ni los del centro, ni los de Canoas, ni los de Atzala, ni de Suatzepec, porque esa es la construcción que existe. Por su parte, el jefe de departamento de su dirección de asistencia técnica operativa de la Comisión Nacional del Agua, Delegación Puebla, Saúl Tapia Martínez, les pidió a las autoridades y ciudadanos de Teteles que realizaran el planteamiento por escrito a la dependencia a fin de que lo analicen y vean su viabilidad. Al acudir el anterior viernes por la tarde a la zona en donde brotan aguas negras y existe un rector abandonado, el cual fue construido por el Ayuntamiento de Atempa, en que encabezó Jorge Carmona Ortega, Mario Herrera justificó el proyecto al mencionar que solo van a sanear esas descargas residuales, pero hubo cuestionamientos de su homólogo y de terceros, tanto a favor como en contra. En este estudio, y también lo que sí le pedimos a Mario, que ojalá, si ustedes ya lo citaron para el día miércoles en gobernación, que sea también ese día que pueda ir nuestro presidente para que sí, sea un diálogo. Es que esto, más que nada, yo entiendo la contaminación, pero aquí lo que les preocupa y nos preocupa es que se va a conectar la copa, la sala, no, 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 no. Es esto. Digo, si fuera, aquí se podía hacer, ¿no? Digo, si ya está aquí, porque le da bien. ¿Cuál fue la ingeniería? Hacer la ingeniería y ver si no se puede. A ver, se buscó el terreno, se anduvo más de un año buscando terreno, y no existe terreno, aquí este es un pedacito que no alcanza los 1.500 metros cuadrados, 1.700 metros cuadrados, porque una planta, esta es, esto es, es un reactor, lo que necesita, una planta lleva sus áreas verdes y lleva mucho espacio, no es, este es un reactor, es una descarga nada más, no hay terreno, se anduvo buscando en la comunidad por mucho tiempo y allá ya lo tenemos. ¿Cuál es el nivel? De aquí al otro punto, donde la piensan hacer, ¿cuál es el nivel de pendiente? No tengo conocimiento, pero sí baja un buen de ahí. Ajá, porque si baja a más pendiente, a mayor pendiente, a mayor gravedad, que más para abajo hay descarga más grande de agua. No, es esta, es esta nada más la que se va a entubar para que llegue allá, no hay otra. Pero igual, o sea, profe, volumen a lo mismo, ¿no? Pueden checar, pueden checar. La ingeniería nada más, y si con cálculos topográficos no se puede hacer acá, hay que saber cuántos metros del nivel tenemos de aquí al otro punto, para calcular el gasto, también no se calcula bajo la pendiente. No se puede, ya vino con agua acá, vino la constructora, el área de terreno no da. Finalmente de lo sucedido informaron comité y ayuntamiento a cargo del Edil Pedro López Carcaño a lugareños, y este último dijo que espera ser llamado a la Dirección General de Gobierno para el próximo miércoles, como lo hicieron con su homólogo, con el fin de dialogar y llegar a acuerdos favorables. Para Nueva Noticia les ha informado Fausto Hernández.